¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente estar de nuevo en la competencia? ¿La emoción del primer día? ¿Cómo en la temporada 3 y la 4? Me siento emocionado Me siento capaz de demostrar ¿Por qué estoy aquí? De demostrar el por qué evolucioné Y la verdad, eso me pone sumamente Contento y bueno, en verdad Me emociona mucho saber ¿Qué cosas nuevas veremos aquí? Se siente genial Porque Ya hace tiempito que no sea esto Pero Estar de nuevo con todos Se Se siente muy genial Bueno, siento emoción Y ganas de comenzar Porque En la anterior me divertí mucho Así que bueno Espero que esta sea igual de divertida ¿Qué se siente estar de vuelta acá? Una emoción Sí También se siente esa adrenalina De cada competencia Y Pues vamos viendo A ver qué traen estas mujeres de nuevo Que poco Que poco la verdad No, no es cierto A ver qué traen de nuevo Mi nombre es Jevis Tengo 25 años Y estoy acá en All Star Chernobyl La competencia va a ser bastante fuerte Muchos nervios porque Siento que lo hice bien En mi temporada regular Y pues ahora es All Stars Que espero que todos sean All Stars Y en verdad lo demuestren Y pues Obviamente tiene que ser una competencia Mucho más fuerte Así que espero Elevar esos puntos Y Hacer lo mejor que antes ¿Qué se siente estar de nuevo en la competencia? Honestamente No sé Pues se siente Igual Porque No sé O sea realmente Como que ni me acuerdo Sabes Que estoy en la competencia Entonces No siento nada Hasta que no estoy en ella No sé si tenga sentido Los que más me sorprendieron De ver aquí Es a Pues a Dalia Blackwood O no sé Y a Vera De ahí en más De las de mano Las conozco Y pues Si no las conozco Es porque no son buenas Así que pues nada Lo mismo No hay competencia Ni me pone en moda ¿Cuál de tus compañeros De All Stars Te sorprendió más Y cuál no? Me sorprendió ver mucho A Dalia Blackwood Ya que Dí que no iba a regresar Por un lapso Por el tiempo Y eso Yo no la vi en este All Stars Si no a lo mejor De una temporada siguiente Y A la que no me sorprendió ver Pues fue A Eddie A Eddie Ya que pues A mi gusto Es la rellena De la que me sorprendió más Fue Linda Linda Bakinga Porque Yo tenía tiempito Que no escuchaba Nada de ella Y fue de que De repente Verlo otra vez Fue de que Fuck No No que chido La verdad Que ninguna Porque a las demás No las conozco Solo creo que conozco una Que ni estuvo tanto tiempo En mi temporada Y las otras Y las otras Ni sé quiénes son Así que Como yo soy nuevo Recién empecé No tengo ni idea La compañera que más me sorprendió Fue Curia No sé Siento como que Está muy chido Su trabajo Yo pensé Que en otras ediciones Ya iba a ganar Pero Si me sorprendió Verla aquí Otra vez Again Y que no se haya cansado De No conozco mucho Al elengo Pero hay Unas que Se hacen ver Bastante bien Ser fuertes competidores Parecen Hola Mamá Brie Bueno Pues Mis compañeras All Stars Que me impresionaron Nos sorprendieron Son Curay Y Vero Porque Conozco un poco Su trabajo Y creo que Han mejorado Y Y No me sorprendió Lucrecia Porque No creo que Su look de entrada Sea Tan impactante Como para Un All Stars La queen Que más me sorprendió Ver Fue a la Convera Porque La conozco Conozco su trabajo Y Es una queen Fuerte De vencer La queen Que no me sorprendió Tanto fue Chevy O sea Su look de entrada Fue como que Meh No la subestimo Pero no me sorprendió O sea All Stars Esperaba un poquito más Güey Pues Obviamente Me sorprendió Demasiado Ver a la Verónica O sea De que Esa güey Intentó Como 8 veces Ganar Y siempre Queda como En penúltimo Lugar O sea De verdad Yo no entiendo Por qué Está ahí All Stars No es solo Un título Sabes Es Es porque De verdad Tiene que haber All Stars No nada más Queens Que ya estuvieron Just saying Tiene que haber ¡Suscríbete!